El dúo ¡Pablo Cosera! ¡El Tiempo Pimito! ¡Buenas noches! Querida familia del Carnaval Querida familia de los AMS Un placer para el dúo y para toda la banda Vanera compartir esta fiesta Que este amante bien De este hermoso conjunto Que vuelve al Carnaval Y todos ustedes, todos nosotros En el Carnaval, felices De que los AMS estén una vez más En el Carnaval, con el aplauso ¡Vamos arriba! ¡Y Papito! ¡Buenas noches! ¿Cómo te va? ¡Buenas noches para todos los presidentes! Como siempre, es un enorme placer Desperar nuestra música Este día muy especial Como recién dijiste A todas estas hinchadas que vuelve a nacer La Hinchada de los AMS Así que, el aplauso de nosotros Para todos ustedes Espectacular Un abrazo grande Un abrazo grande, por supuesto Para todos ustedes Gracias por hacerse presente Y un abrazo grande Para todo un montón de compañeros Que conforman Este nuevo plantel De los Hados Para el 20-25 ¡Buenísima mierda! Un abrazo grande Gracias por la invitación Con la palma de todos ustedes ¿Dónde están? A ver que no veo Un abrazo grande Para los tres colores Empieza Para los carboneros ¿Venís? A la cosita del tubo Esta la cantamos todos Quiero escucharlos ¡Venales! Pasito A ver Pasito 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 Nos vamos 1, 2, 1, 2, 3 ¡Dale! Hace tiempo Y estoy lejos de casa Hace tiempo Que tan cercado Sobre la piedra Yo me pregunto ¿Para qué sientan las piedras? Tengo un poquito En el pantalón Tu cosita tan fría Como la esquina Y alrededor Tu cosita tan blanca Que ya lo sigas de él Y lo escuchamos La plaga de este perro Con la niña Dos horas Cuantos mil horas Como un perro Cuando te hagas Te miras Te loco Y estás papeado Ya no te quiero Bailo En el cielo Un azul Es una estrella Y tu destino La vida Ya todo Con su vida Si te preguntan Como vos no me conocías Como vos no me conocías Sin un comité De párralón Y vos se trata Por ella Y como la gente Y a mi alrededor Y vos se trata A plagar Que ya no sé qué hacer Con la palma De todo Dale Vete ¿Vesapa? ¡Ve? ¡Ve! ¡Ve! La plaga Desde el presidente Me llamo... Te quites loco Estás mojado Ya no te quiero A verte de por nosotros Y a ver que te pedí una guarda y una a dos horas ¿Cuantas? Tres dos 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 Hermoso Y cuando llegas te bebí, te pedí, te... Tres dos 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 de mi ¡Muchas gracias! ¡Vámonos! Muchas gracias, familia. 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 Gracias. Gracias. Gracias, familia. Gracias, familia. Gracias, familia. Gracias, familia. Gracias. Gracias, familia. 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 Yo no veo un cosmo, sinceramente. ¿Hay gente bailando? Sí, claro. Allá a mi derecha. Allí por el medio también. Allá, bien. Bien, bien, bien. Porque la verdad no veo bien. Sigue los clásicos del Lula. Las noches de los Adams. Atenti. Porque suena el troncón asesino. ¿Qué qué le diga? Va a lastimar a alguien. Venga pa' acá. Suena el troncón asesino. Y dice. Hermoso. 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 Quima. ¿Qué pasó, Pablo? Vos ya lo sabés que le vamos a matar a la gente. Momento. Qué especial el show. No sabía, no sabía. No, vos sabías. No sabía. Yo te dije ahí atrás. Momento de cantar y bailar con ella. ¿Con quién? Con la rubia. Con esa que está ahí. La rubia esa. Ahí está, mirá. Está. Sí, claro. No puede ser esa porque la rubia que yo digo tiene el pelo largo y enrulado. Bueno, ella tenía el pelo largo, pero ¿qué pasó hoy? Dijo. Este gran espectáculo en esta noche de los Adams. No me lo puedo perder. Entonces, ¿qué pasa? No la dejaba. Entonces se camufló. Se cortó el pelo. Y estuvo tres horas hacernos en la planchita. En la que preciosa quedó. Está incógnito. Se escapó. La rubia que yo digo es la que baila el guaca guaca. La que no llora. La que factura. Llegó a la Shakira. 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 Yaquira, dulce yaquira, que aunque tranquila, era que bendiga, yaquira, era mi vecina, era la Góvis, que vivía vida. Que siga la plena, que siga la candela. Vamos a la barra, Joani. En vivo y en directo para Joani Carnategui, como siempre, grande Gio. Bueno, seguimos bailando, sigue los clásicos, sigue la plena, sigue el ritmo de la tribu, la tribu loca, la tribu taca. ¡Esa! 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 Cuando yo lo hago, me voy mirando en el cantito Me pasa por lo mejor, me lo siento así Todo sé si se encontra, no sé ni con nada No da nada, no da nada, no da nada No sé si se cae, si tengo calorías No sé que no le digan ¿Cómo dicen? Rico Ella me lucía, me gusta, me gusta la boca Todo corta más fuerte, dale Así yo soy Santa es su conexión Pero en su corazón Esa muchacha me entraza como si fuera de la tinta No me pasa, no me pide a pisar No me queda otra vez, me pide a pisar No me queda otra vez, me pide a la pavillera Muchísimas gracias, familia Hasta aquí la música del dúo Hasta aquí nuestro yo en vivo Salvo que ustedes pidan una más Nosotros nos vamos a retirar Lo veo, lo veo bien y no escucho bien Una yapa entonces Agradecerles para toda la familia de los Adams Agradecerles antes nuevamente la invitación Muchísimas gracias al conjunto Gracias al público que se hizo presente El abrazo grande para mi compa de los caballeros Está el pino, está Hernando ¿Qué más está ahí? Está, venimos nosotros tres Bien, viene igual Abrazo grande para todos Nos vamos a todo rico Palmas, 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 palmas Muchísimas gracias, palmas Nos vemos pronto Sigan disfrutando esta noche Que tiene para hace rato Todavía con un montón de artistas Así que van a seguir disfrutando Nos vamos con esto Que es nuestro último trabajo Nuestro remake Con los chicos de la nueva escuela Esto se llama Mueve, mueve Mueve, mueve y dale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!